¡Oye! ¡Y que se llene la pizza! ¡No eres novato! ¡Y al fin de semana! ¡Suéltame la guitarrita! ¡Sabroso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Colecala, no seas tan coqueta! ¡Colecala, ve, tiene que sí! ¡Colecala, no seas tan coqueta! ¡Colecala, ve, tiene que sí! ¡Oye! ¡Ay, amor! ¡Suave! ¡Suave y bonito, muchachos! ¡Briticando y jalando! ¡Órale! ¡Rober en goma! ¡Qué pasa! ¡Suave, suave, suave! ¡Bonito, muchachos! ¡Vámonos! ¡Guitarrita! ¡Inwin Pompis! ¡Suénale! ¡Woo! ¡Woo! ¡Suénale, suénale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí viene la guitarrita! ¡Rrrrrrrrita! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Sube, sube, sube! ¡Colegiala! ¡Oyelo! ¡Colegiala no se está en coqueta, colegiala le dime que sí! ¡Colegiala no se está en coqueta, colegiala le dime que sí! ¡Ey! ¡Ay, amor, amor! ¡Lavy Marínez! ¡Linardo Montes! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Y aunque usted no lo crea! ¡Sabor, sabor! ¡Sabecito, sabecito, 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 sabecito! ¡Wow!